El Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México inauguró la tradicional ofrenda en memoria de los grandes creadores de canciones y melodías, los compositores. A mí me gusta mucho cómo se ven los compositores y esa unión que le da, el poder poner a 80 compositores en un espacio, yo creo que es muy bonito, yo creo que ellos siempre estuvieron muy unidos y esto lo demuestra, mira aquí están cuántos herederos hay. Jiménez Galvez indicó que la ofrenda está dividida en presidentes de la Sociedad de Autores y Compositores de México, creadores de temas rancheros, baladistas y autores de boleros. Muchas de estas cosas las tienen aquí ya de la casa, como las dos Catrinas también ya, y son, pues no son movibles, entonces nosotros aprovechamos de las cosas que tenía ya aquí en el lugar. Y tenemos varias calaveras que hicieron algunos de los autores, la mayoría Manolo Marroquín, que están en las, las pueden leer, calaveritas para varios compositores. El hijo de José Alfredo Jiménez recordó que la ofrenda ya se había montado antes en las afueras de las oficinas del Catálogo de Oro, en las instalaciones de la Sociedad de Autores en Garibaldi, y ahora en la Casa del Indio Fernández. Jiménez Galvez indicó que solicitará a las autoridades culturales y a la nueva jefa de gobierno que en la próxima caravana o desfile del Día de Muertos hay un par de camiones alegóricos dedicados a los compositores y autores muertos. Con información de David Fernández e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.